que tal amigos muy buenos días esta es otra edición de no timarse es la primera edición de las 8 de la mañana cómo están como los trata la cuarentena nosotros haciendo el aguante sin salir te cuento un poquito salimos salgo a comprar si cada dos o tres días generalmente cada tres viste tenés que comer yo cada tres días salgo pero mañana saldremos salir miércoles escuchamos una cosa cómo está cómo estás pasando la cuarentena vos sabés que hay muchas cosas que me causan gracia claro porque en esta cuarentena viste cómo está con tu pareja con tu pareja con tu marido con tu marido y te ponen en televisión para ver la familia inga y viste que es todo amor mirar a la mano y después hace zapping y en otro canal te ponen mujeres asesinas no no puede no creerme no puedo no pueden poner esos programas uno un extremo a otro para que me tomo un mate yo me muero no puede ser yo se van a saber esos programas en cuarentena de gatillo de pelón le puse café para que te siga contando eh vos sabés que a auspicia este bloque el salchillón del oeste que llevamos de encierro como un mes y medio o dos espera bueno te contaba llevamos de encierro no sé si 35 ya perdí la cuenta yo lo único que sé es que estamos en el año dos mil trescientos setenta y cinco que lo parió che bueno vos sabés que estuve leyendo muchas cosas y hoy tenemos una invitada escucha esto porque el encierro me hace muy bien mamá mamá en el colegio me dice el champú tranquilo johnson no más lágrimas qué bien vos de la psicóloga siempre te cuento lo mismo me ve re dice martes estás y yo me siento bien sabés que es algo así viste que ni viste la mano mirá tenemos una invitada vos te acordás que yo conocí increíble ella tiene 40 años se llama este soltero increíble es soltera y la mamá le puso solterona porque todo un instrumento traumas es muy buena muy cultural escucha música clásica muy fina es una joe man es una joe man te la voy a presentar porque en esto de la cuarentena se especializó en diseñar barbijos así que si usted presidente quiere barbijo la llama a la solterona que le hace unos barbijos vegetales ella es vegana vegetariana a muy buen precio y natural te presento a la solterona especialista en barbijos dale hola como esta ay disculpe yo soy la solterona como le va mirá yo no es que puse esta no es que me ha mirado el personaje jajaja yo no quiere me salto así soy yo para que me voy a poner la música para esto yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo yo no soy así no puedo tocar la pausa dios mio ahora si esta soy yo bueno les cuento un poquito estoy tomando una matecita con mate jajajaja ahhh me quiero mostrar algo bueno yo te quiero contar yo lo conocí a mate en un supermercado y no hicimos muy amigos yo me llamo a la solterona tengo un corondón y salto a la solterona porque mi mamá me dijo que todos los hombres son malos te quiero contar una cosa y no tengo novio no tengo novio pero es que tome un matecito porque me sale por el cabecito ¡Limpiante la bombilla, Marte! ¡Si no te la limpio yo! ¡Pará! Bueno chicos, les quiero decir una cosa que yo bueno, hago muchas manualidades ¡Ah! No traje la bolsita Mira, te quiero mostrar y te quiero decir me voy a sacar los guantes ¿Viste que los magos hacen así? Bueno, ¿cómo vamos a hacer barbijos naturales? Porque me volví vegetariana con esto de la cuarentena Mirá ¿Estás bien? ¿Cómo estás con tu marido? ¿Vos sabés que a mí me llamó Beca Envite? ¿Y quieres salir conmigo? Bueno, te voy mostrando algunas cosas naturales Mirá, ¿tengo todo? Mirá Te voy a mostrar barbijos de lechuga de varios Mirá Te voy a ir mostrando No, no tengo las tijeras voy a buscar Esperá, esperá No te vayas Porque yo soy así Bueno, vamos a empezar con el barbijo Miren chicos Este es de lechuga Es un barbijo natural Ay Dios Cada cosa voy Bueno, vos la podés poner del derecho de al verso de verso Mirá Para que vos estés tranquilo Mirá mi amor Mirá como es Para que vos estés con la naturaleza Te tapa la nariz Y te tapa Ay Dios Imagínate En el colectivo así Mirá Miráte Esto Este es el barbijo de lechuga Vos respirás un aroma fresco Y si querés lleva el aceite de vinagre Y sal Te comienza a dar Bueno Como yo soy muy fina y relicada Tengo uno Este es muy bueno Mirá De repollo colorado Porque tiene la forma Lo ves bien a la cámara ¿Dónde está la cámara? Marge Ahí Mirá Como una Como Concavo Concavo Este también Este es el que más me gusta Mirá Y se tapa de verdad Te digo Boca y nariz Porque el presidente Dijo que huyemos Fernández Si querés Te hago un millón de tobarbijos Porque tengo verdulería también Mirá este Mirá que bueno Que está acá la cerveza Mirá Tiene un olor Boludo No haga Pero es bueno Bueno También tenemos otro Que este 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 digamos Es más silvestre Este barbijo Es para respirar Mirá Mirá Este barbijo Te va a gustar Yo no van a creer Que escucho cumbia Eso lo pusieron Los de la producción Mirá Este es No es un huevo Este es de apio Y el último Te quiero mostrar El último Que el último Vos no te aburrís Con el noticiero del Marshall Viste Es divino Ese muchacho Mirá Este está todo limpio Con alcohol Y con lavandina Y el otro Y el otro de berenjena Mirá Te pueden poner De este lado De este lado O de este lado Yo lo voy a poner así Mirá Mirá Digamos Uy Se me cayó Pará Pará que la limpiamos Con alcohol Ahí está Mirá Mirá este Mirá este Y este El otro Que yo digo Que es muy ecológico Viste Mirá ¿Lo ves? Este le pone Un poco de pan rallado Huevo Y con una milanesa Bueno amigos Y me doy Yo quería cortar Esta transmisión Increíble Lo que hace Increíble Lo que hace La solterona Chao Sabés como Me saluda Mi ame Divina La productora Me saluda así Con esto De la cuarentena Se ayudara así Mirá Chao Y yo la saludo así Chao Amor Esto fue No divorces